¡Sin bomba! ¡Sin bomba! ¡La huelga continúa! ¡Quién se llegó! ¡Amigos policías! ¡Somos maestros y no terroristas! ¡Somos maestros y no terroristas! ¡Escucha con esto! ¡Queremos que escuche con esto! ¡Queremos solución! ¡Escucha con esto! ¡Queremos solución! ¡A nosotros somos los valores de los grandes líderes! ¡Con malas nos quieren matar! ¡Gracias al maestro eres policía! ¡Gracias al maestro eres policía! ¡No somos delincuentes! ¡No somos maestros! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡Ctrliones! ¡Ctrliones! ¡Este es justo! ¡Este es justo! ¡Este es justo! ¡Y no los terroristas! ¡Todos congresos! ¡Y no los terroristas! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Donde nosotros podemos! ¡Selucionados problemas conjuntamente! Esta lucha tiene que llevarnos al momento a todos y lo que ustedes están haciendo es un ejemplo para el país. Y es un ejemplo para los pueblos del interior. No puede ser que tengamos un ejecutivo de España a las necesidades y a los reclamos de los maestros del país.